El recital de los redonditos de ricota Que se realizó en el estadio Obras Sanitarias El 19 de abril de 1991 Walter, como tantos otros jóvenes Se acercaba al estadio para poder ingresar Y ver a su banda favorita Y bueno, lamentablemente La policía tenía otros planes para un joven como Walter Entre este y otros temas Dialogaron Sergio Cherkos Mianyazki Junto a nuestro compañero Olivier Seguimos en Aligar mi amor El programa de la Liga Esta semana se cumplieron 30 años Del fallecimiento Del joven Walter Bulaccio De 17 años Tras estar una semana internado Tras las brutales torturas Y golpizas que recibió De manos de los efectivos De la policía De la comisaría 35 Tras ser arrestado ilegalmente En la noche del 19 de abril de ese año De 1991 Cuando tocaban los redonditos de ricota En obras El hecho conmocionó a la sociedad Y movilizó a gran parte de ella En la lucha contra la violencia policial Y pensando nuevos paradigmas Para pelear el tema de derechos humanos Para ello estamos en comunicación Con un amigo de la casa Con el abogado Sergio Smietnianki Cherko para nosotros Quien se incorporó a esa lucha De la coordinadora Contra la represión policial E institucional Que llevaron adelante entre otros Dos integrantes de la Liga León Toto Zimmerman Y Enrique Perelmutter Cherko Muy buenas tardes Olivier Ruburzen Para Aligar mi amor Te saluda ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien Bien Cherko Como decimos en la introducción La idea es A 30 años del asesinato de Walter Pensar qué reflexión Nos merece el caso Y toda la movilización Que generó, ¿no? Sí, sí Evidentemente El caso de Bulacio Genera un antes y un después Se dan una serie de circunstancias La lucha contra el gatillo fácil Había surgido De manera organizada Por el impulso De León Zimmerman Y de la rebelión popular Que se da en el contexto De la masacre de Urge En el 87 Y ahí Toto empieza a plantear De que esta nueva represión Está direccionada Así como en la dictadura También la represión Estaba direccionada En este caso Él habla de que Está direccionada Hacia los pobres en general Y los jóvenes en particular ¿No? Y bueno Años después De que él Plantea esto Se da lo de Walter Bulacio Que responde a esos parámetros Un pibre pobre Piede joven Pero hay dos características En el caso Bulacio Que lo van a tomar Bandera y símbolo de lucha Las dos circunstancias De que se da en el marco De un recital De Romito Ricota Entonces Todo el movimiento Del rock De los pibes Las pibas Lo toman como Como bandera Y el otro Es que si bien El era de Aldo Bonzi Ahí va un secundario De la capital Con una larga tradición Este De lucha Entonces Los secundarios También lo toman Como bandera Entonces Esa causa Empieza a ser Una causa De los secundarios Muy vinculada A la juventud Por supuesto Que todo eso Sin la visión política Que a esta causa Puntual Le ponen Carmen Y Daniel También es Un factor Determinante ¿No? Y Enrique Pérez Múter Que era de la liga Este Y que seguía Muy de cerca Todas las ideas Que había desarrollado Y creado Toto A partir de De la masacre De Burgess Este Se da cuenta Que de la unión De esos casos Podría surgir Algo nuevo Y es algo nuevo Va a ser la correcta Este Entonces Se podría decir Que también Es un antes Y un después En el movimiento De derechos humanos Porque nace Un organismo De nuevo tipo Toto Simmerman Entendía Que se necesitaba Un organismo Con Con características Este Puntuales Que Tome La temática De la violación A los derechos humanos En periodo democrático O él Hablaba de periodo Institucional ¿No? Por eso El nombre Tiene esa palabra Este Entonces El surgimiento De la correpi Viene a ser Medio Un escupitajo En la cara Del sueño El sueño El sueño De la correpi Del pasado Al contrario Él plantea Que no hay Pasado Y presente Sino De que hay Unidad O sea La lucha De los derechos Humanos Es siempre De ayer De hoy De siempre Así que Me parece Que recordar A Walter A Walter Es Como Él Como símbolo Es recordar A todos Los Pines Y Pivas Asesinados Por el latillo Fácil Y a Todos Y todos Aquellos Que salieron A la calle A luchar Por acabar Contra la represión Policial Institucional Y entre Ellos León Toto Simerman Y Enrique Perel Mutter Sin lugar A duda Ocupan Un lugar Destacado En la historia Cherco Además Como vos decías Esto significó También un vínculo Con el movimiento De derechos Humanos Que hasta el momento Estaba Por ahí Su militancia Vinculada A experiencias Políticas Como en el caso De la liga O de la APDH O de organismos De los llamados Es discutible De familiares Las madres Las abuelas Familiares Pero esto implica Un involucramiento De muchísimos Nuevos sectores Desde la cultura Desde los jóvenes Profesionales Como es el caso Tuyo O el de Gerardo Echeverry También compañero De la liga Con la militancia Activa Por los derechos Humanos Y contra La violencia Estatal Totalmente Por eso En esto Hay ruptura Y continuidad Primero Porque tanto Toto Como Enrique Venían De la liga No es que venían Siempre siguieron Siendo de la liga Estando en corriente Con lo cual Hay una Una síntesis De la experiencia De los movimientos Históricos Y este nuevo Movimiento Que van a ser Y efectivamente La composición Que va a tener Este nuevo movimiento Va a ser Fundamentalmente Con una dinámica Juvenil Territorial Que me parece Que años después Cuando aparece Hijos También va a tener Un punto de contacto En su composición Si bien Está claro Que hijos Tenían una composición Determinada También En su rol Y en su objetivo Pero en la composición De edad Y de manera De actuar Por eso Los scratches Eran propios De Tanto De Correte Como de hijos En ese momento Eran muy comunes Tenían metodologías Bastante parecidas Me parece Que sí Que se abarca Un gran sector Juvenil A tomar La bandera De los derechos Humanos Y creo Que ese Aporte Sigue estando Hoy en día En todos los Movimientos Que de diferentes Perspectivas Y cuestiones Plantean Los derechos Humanos Como una cuestión Dinámica Como una cuestión Que se va ampliando Día a día Y que Tenemos que Seguir luchando Entonces Me parece Que siempre La lucha Por los derechos Humanos Es una lucha Joven Jerjo Si me ocurre Una última Pregunta Que tal vez La puedo hacer En dos partes O involucra Dos elementos La primera Tiene que ver Con Este En el marco De estos días Precisamente De los 30 Aniversario Y la fecha Reconocida Oficialmente Como Dedicada a la Violencia Institucional La liga Marcó dos Cosas Que me Interesa Tu opinión La primera Tiene que ver Con El aún Incumplimiento De las Resoluciones De la corte Interamericana De derechos Humanos En materia Del caso Gulacio Digamos Más allá De que haya Habido Sentencia Contraespósito Digamos En términos De desarmar El aparato Represivo Del estado Y Este Investigar Absolutamente Todas las Detenciones Ilegales De ese Tipo Y por el Otro lado Planteó La necesidad De que Atento El agotamiento De las Fórmulas Estatales Para resolver Estos problemas Proponer Un Observatorio Popular Para Denunciar Y enfrentar La violencia Policial Institucional Así se dice ¿Qué te merecen Estas dos Propuestas Estas dos Resoluciones? Yo creo Que El rol De los organismos Justamente Control Denuncia Y me parece Que Pararse Desde un Observatorio A plantear Con más Forza El tema De cuando Se violan Derechos Humanos Me parece Que es algo Positivo Todo lo que Sirva Para Marcar Donde se violan Los derechos Humanos Me parece Que es algo Positivo Creo Que Nada Que Los derechos Humanos Digamos O se violan O no se violan Entonces Cuando Hay un Un hecho Represivo Denunciarlo No es Hacerle el jugador A la derecha En todo caso Reprimir Es hacerle el jugador A la derecha O estar de derecha Entonces Muchas veces A veces Nos ponen En falsas contradicciones Que los luchadores Por los derechos Humanos Y en eso Siempre ha sido Clara en su línea De que no se Deja condicionar Digamos En estas cuestiones Entonces Me parece Que poder hacerlo Desde un Observatorio Si eso Suma Para poder Darle más Fuerza A la denuncia Y al rol Que históricamente Cumplió Dalí En los organismos Bienvenido sea Bárbaro León Toto Zimmerman Y Enrique Perelmutter Un abrazo Cherco Un abrazo enorme Nos estamos Viéndolo Un abrazo